Hola, yo soy la doctora Constanza, especialista en periodoncia, y hoy día les traigo la segunda parte del tratamiento periodontal. Vamos a realizar la limpieza superficial y profunda, pero antes de eso debemos realizar un examen que se llama periodontograma, donde anotamos todas las profundidades de la encía de todos los dientes del paciente. Y así podemos corroborar cuáles son los lugares que necesitan una limpieza más profunda. Ya le pusimos la anestesia y ahora vamos a empezar con la limpieza superficial. Una vez que finalicemos eso, vamos a hacer la limpieza profunda. Sitio por sitio. Con este instrumento, que es el Scaler, tiene una punta que no pincha, de hecho miren, es Roma, y nosotros vamos pasando por la superficie de los dientes, donde hay sarro. Y esto la va sacando mediante la vibración y agua. Entonces ahora vamos a realizar la limpieza profunda que se realiza con estos instrumentos, que son curetas. Existen varios tipos, miren aquí tenemos todos, que son para cada sitio del diente, ya específico para dientes anteriores, para premolares, molares. Entonces, según nuestro periodontograma, tenemos que hacer limpieza profunda en la zona de molares, así que vamos a utilizar la naranja y la azul. Con nuestra sonda periodontal, que es el instrumento más importante del periodontista, ya que nos ayuda a medir ese espacio que les comentaba, vamos a volver a medir los espacios para corroborar nuestras medidas. Entonces, si se fijan bien, esta sonda tiene unas marquitas que nos van indicando la medida. Entonces, el sitio cuando mide de 1 a 3 milímetros es porque está sano y no necesita una limpieza profunda. Y cuando mide 4 milímetros o más, debemos realizar la limpieza profunda o pulido radicular, como se llama. Entonces, con este procedimiento vamos raspando la raíz del diente para poder sacar todo el sarro que está debajo de la encía y que es el que provoca la periodontitis. Ahora que hemos terminado el tratamiento profundo de los dientes, vamos a realizar un repaso con nuestro primer instrumento para que se salga todo lo que quedó despegado y así asegurar que sacamos todo. Ahora ya terminamos el tratamiento, entonces el paciente se va a enjuagar y de ahí vamos a realizar una instrucción de higiene. Con un macromodelo le vamos a enseñar cómo debe limpiarse sus dientes. Un cepillo suave siempre, don Roberto. Los cuatro lados de la boca que muerden. Vibración, barrido. Una vez que estamos listos por fuera, vamos por dentro y después acá vamos en vertical. Seguimos al otro lado. Además vamos a utilizar otro cepillo, que es este, el interproximal, que lo vamos a utilizar en los espacios donde entre. Entonces ahora ustedes vieron cómo hacemos el tratamiento periodontal. El paciente quedó feliz, conforme, no le dolió nada. Es un procedimiento indoloro, así que no se preocupen. Te invito a venir a Dentistas por Chile, si es que tienes enfermedad de encía, si es que no la tienes tan bien, para que podamos diagnosticar y hacer el tratamiento en conjunto. Gracias. Gracias.